de camino en la cuaresma día 20 mitiguemos el gran dolor del inmaculado corazón de maría en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo durante esta época de arrepentimiento ten misericordia de nosotros con nuestra oración nuestro ayuno y nuestras buenas obras transforma nuestro egoísmo en generosidad abre nuestros corazones a tu palabra sana nuestras heridas del pecado ayúdanos a hacer el bien en este mundo amén para meditar mientras hacemos nuestro camino de fe en una noche serena jesús vivió una experiencia única de intimidad con el padre pasó toda esa noche en oración para descubrir en el corazón del padre a aquellos que habían sido elegidos para ser sus discípulos podríamos pensar que la oración de jesús al padre fue un elijo los que tú me das qué distinta sería nuestra vida si pudiésemos rezar así que paz viviríamos en nuestra alma cuánta intimidad tendríamos con un dios que es más cercano a nosotros que nosotros mismos elegir lo que él nos da descubrir en el corazón del hijo del hombre el corazón del padre y allí todo lo que tiene preparado para nosotros esto es la oración un descubrir en las profundidades de dios el plan que ha pensado para toda la eternidad y allí muy dentro ofrecerle nuestra libertad después de haber sido purificada en el desierto y así elijo lo que él me da como un regalo y lo elijo con alegría y también no elijo lo que él me quiere dar muchas veces la libertad si no es purificada por el desierto de la oración se inclina a cosas personas y realidades que no han sido elegidas por dios para nosotros por eso el desierto nos ayudará a percibir más fácilmente la voz de dios nos purificará de toda soberbia y ahora nos desprenderá de todo aquello que no ha sido elegido para nosotros y en silencio ya purificados descubriremos que nuestros nombres también están tatuados en el corazón del padre y que esa noche jesús también nos eligió para que fuésemos sus discípulos sus seguidores y sus apóstoles no tengas miedo elige ese yo tan amado que se esconde en el corazón de dios esa es tu verdadera imagen la que dios quiere para ti el desierto te ayudará a verla cada vez más con más nitidez meditemos el mensaje de hoy mitiguemos el gran dolor del inmaculado corazón de maría si supiéramos el gran dolor que aflige el inmaculado corazón de maría oraríamos diariamente la corona completa del santo rosario nos llevaríamos sus sufrimientos con nuestra oración reparadora si supiéramos el gran dolor que hay en su inmaculado corazón visitaríamos diariamente a jesús presente en el sagrario pediríamos por toda la humanidad humanidad atestada de pecado humanidad contaminada por el ansia de poseer por el ansia de fama si supiéramos todo el dolor que hay en su inmaculado corazón aliviaríamos su gran sufrimiento viviendo en santidad viviendo a cabalidad la palabra de dios guardaríamos silencio en los momentos de prueba cargaríamos con gran amor la cruz de cada día si supiéramos el gran dolor que hay en el inmaculado corazón de maría oraríamos muchísimas veces con nuestros brazos en cruz como signo de inmolación como signo de penitencia si supiéramos el gran dolor que hay en su inmaculado corazón entregaríamos nuestras vidas como ofrenda de amor divino no tendríamos miedo al sufrimiento soportaríamos con gran amor las persecuciones por ser fieles al evangelio y por ser fieles a la tradición de la iglesia y a la sana doctrina si supiéramos todo el dolor que hay en su inmaculado corazón nos esforzaríamos por arrancar de nuestro corazón nuestras debilidades nuestras imperfecciones pediríamos a ella misma que intercediera por nosotros para que seamos santos para que nos asemejemos al sacramento y al sacratísimo corazón de jesús ella nos ama y siempre nos bendice y siempre nos tiene en esta súplica atendamos a sus llamados dejemos ya las cosas del mundo y vamos con ella que nos quiere en las filas de su ejército victorioso es un ejército que batallará contra satanás en este final de los tiempos ejército que lo debilitará y derrotará con la cadena del santo rosario un ejército alimentado de la palabra de dios y de los sacramentos ejército que ama profundamente a su iglesia iglesia que es una santa católica y apostólica un ejército que toma como verdad es la enseñanza del magisterio y de la iglesia un ejército que obedece con fe ciega al santo padre al papa y a sus obispos ejército que con sus sacrificios con su oración reparadora atraerá de nuevo las ovejas perdidas un ejército que tiene como centro en sus vidas a jesús eucaristía un ejército que se deja guiar por maría su capitana un ejército ávido en salvar almas almas sacudidas por vientos fuertes de doctrinas llamativas y extrañas almas que andan de un lado para otro por el prurito de oír novedades almas que caminan como ovejas descarriadas sin pastor almas que aún no se han encontrado con cristo vivo resucitado almas atadas al pecado esclavizadas a sus propios vicios reparemos reparemos con nuestros sacrificios reparemos con nuestros ayunos reparemos con nuestras mortificaciones reparemos con nuestra oración el mundo yace en las más densas tinieblas en la más abrupta oscuridad el mundo se ha alejado de dios el mundo camina a una velocidad vertiginosa el mundo camina tras falsos dioses dioses que lo llevarán al despeñadero a precipicios sin salida nosotros que somos los hijos amados del corazón inmaculado de maría santísima que hacemos parte de ese ejército victorioso de los corazones triunfantes no nos dejemos engañar por las falsas seducciones del mal no nos dejemos atemorizar cuando escuchemos rumores de guerra alegrémonos porque nuestra liberación está muy próxima no nos dejemos confundir por teorías heréticas por pensamientos que van en contra de las sagradas escrituras y del magisterio de la iglesia debemos ser genuinos en nuestra fe debemos estar enraizados en la verdadera iglesia fundada por jesucristo vientos fuertes soplarán sobre nosotros acontecimientos de gran magnitud estarán por suceder sólo si nos habemos consagrado a su inmaculado corazón y al sagrado corazón de su hijo jesús sólo así podremos vivir los diez mandamientos si llevamos la vida sacramental y si no dudamos de la gran misericordia del señor saldremos triunfantes saldremos adelante y el enemigo no nos derrotará un paso al día un camino de fe